Muy buenos días, vamos a comenzar este 17º festival, la fiesta de la Sida de Villaviciosa con la colaboración de los siguientes llagares, todos pertenecientes al Consejo de Villaviciosa que son Budnego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, El Travieso, Frutos, Los Gemelos, Busto, Tomás, Ballina y Bigón Les voy a comentar un poco las actividades que van a desarrollarse a partir de este momento A continuación, en breves instantes, tenemos un pregonero excepcional que luego os comentaré quién es y de qué va a costar ese pregonero Una vez que termine el pregonero, el pregonero echará un colete que deberá el alcalde de funciones, don Juan Luego abriremos el festival, luego cantaremos todos esa letra que compuso Benjamín con la misma música de Asturias cochequerida damos por abierto el festival y luego a las 3 lo cerramos No obstante, a la 1 hay una actividad que es la entrega de etiquetes siempre, todos los años, llevan 17 años celebrándose ellos nos dirán a quién ha sido ganador este año de esta nueva etiqueta más guapina del 2017 del 2014, perdón, este 17 festival de las 5 Luego a las 5 aproximadamente hay concurso de distanciadores y luego una vez que termine este hay actuación del cuartel de Otorner que también se viene haciendo hace muchos años Vamos entonces a recibir al pregonero de este 17 festival de las Islas que es don Benjamín, vean, Benjamín y también vamos a recibir a su nieto Benjamín, tiene que seguir el nombre de Benjamín que pertenece a la quinta generación y él nos va a hablar un poco ya sabéis que Benjamín es el primero de 5 hermanos hoy de 5 hermanos lleva toda la vida instalados aquí en Villaviciosa en el Congreso y hoy celebra precisamente este 2014 100 años de la instalación del establecimiento por lo tanto, Benjamín Junior que está aquí es la quinta generación esperemos que siga como su abuelo y su padre echando polinos de sidra ¿Echa bien un sidra? Bueno, pues ya dimos una pequeña pincelada de golosar porque teníamos que estar hablando mucho tiempo de Benjamín es una persona excepcional aquí fais dos años que no entras en el chiquito y cuando llegas como si tuviste el día anterior hasta las 4 de la mañana así que Benjamín tienes aquí el atril supongo que te hayas bien preparado ese pregón ¿estás nervioso? y hay que quitar un poco venga y después voy a echar un culín que le era un pregón tú arrímate bien al micro, ¿vale? Señor alcalde en funciones autoridades señoras, señores buenos días a todos es un honor para mí dirigirme a mi pueblo desde esta tribuna por primera vez en mi vida para decir cuatro palabras con las que abrir esta gran fiesta de la silla ante todo quiero mostrar mi agradecimiento tanto a la corporación municipal como a los lagareros que con su trabajo los unos y gracias a su generosidad los otros hacen posible que esta fiesta se celebre año tras año con tanto éxito también quiero aprovechar esta ocasión para acordarme de los productores de nuestras manzanas porque sin ellos nada de esto sería posible y pedirles a los propios lagareros que les víen un poco más de su generosidad hacia ellos haciéndoles ilusionarse con lo que hacen de esa forma también se cuida el futuro el futuro de nuestra querida sidrina esa sidra que camina sola por toda nuestra geografía y se despacha por todos los chigres de nuestra querida Asturias y ahora os voy a contar de donde viene la palabra chigre tenemos que remontarnos allá por los años 50 por precio y calidad cada vez se vendía más cantidad de botellas y había que descorcharlas todas a mano hasta que a un gijonés se le ocurrió inventar un artilugio basado en los cabrestantes de los barcos de pesca con el que los marineros levantaban los pesos y con este invento los corchos salían de las botellas casi como por encanto y a este invento se le llamó chigre porque chigre también le llamaban los marineros al cabez vestrante de sus embarcaciones empezó implantándose en los establecimientos localizados a lo largo de nuestra costa desde Llanes a Luarca para pasar después al interior de la región y ya veis tuvo tanto éxito la palabra que actualmente da nombre a todos aquellos establecimientos donde se vende una botella de silla precisamente en uno de esos chigres en el moreno del puntal que hoy lleva con gran éxito Marino Vigón estaban dos viejinos sentados el otro día en la terraza con aquellas vistes tomando unes botellines de sidra de César el Cucharén que el marino trabaja en exclusiva para toda la zona de Villaviciosa